Una pregunta, Ambi, ayer no me la respondiste. Para un amigo, me pregunta ¿Qué le recomiendas en stats en tu experiencia como arquero? ¿Qué es bueno subirle? ¿Qué es malo subirle? ¿Qué equipos? Éxitos. Por mi experiencia yo estoy subiendo ataque y rango crítico. No daño crítico, sino rango crítico. Capacidad de infligir daño crítico. Yo eso es lo primero que busqué. Subir ataque por supuesto y tener una elevada posibilidad de crítico. Sumado a esto a que la build que yo estoy armando también está muy basada en los consumibles. Entonces, vos pensá que tanto los elixires como las panaceas, como las comidas se pueden combinar. Entonces, por ejemplo, yo puedo combinar un elixir que me aumente por ejemplo el que tengo ahora que me aumenta 25% el daño crítico, que ya es bastante. Puedo tomarme una panacea de rango crítico o de ataque dependiendo de la situación de lo que esté buscando y puedo comerme una comidita que me aumente todavía más el crítico ¿entendés? El rango crítico o en algunas situaciones que yo comeme una comidita que me vaya regenerando vida en el tiempo para no gastar muchas potes y bueno, en fin, lo que necesite. Pero ponele, puedo potenciar mucho la build con consumibles. Entonces, lo que tenés que buscar principalmente es ataque y crítica al hit rate y después potenciar eso con consumibles. Y puede ser una build muy buena realmente. Panochita peluda y rica ¿Qué es ese nombre? Hola, gracias por el directo. Tengo varias dudas. Primero que nada, ¿es recomendable vender las piezas del mapa del tesoro de Corea Azul? Yo no sé si es recomendable. En realidad tendrías que ver si vos ya conseguiste los tesoros y... Por ejemplo, yo el de Carsacor ya lo conseguí. Las que consigo de Carsacor las he vendido. La verdad que la experiencia con el tema de esos tesoros que han tenido los chicos y que he tenido yo nunca he conseguido grandes cosas. Pero yo te diría que... ¿Para qué son las piezas del tesoro? Es para los que encuentran dispersos en el mapa que te han... Las piezas del tesoro que vos vas encontrando o sea, para... O sea, los tesoros que vos encontrás en el mapa... Eso, sí. Es para las piezas de almacenamiento. Exactamente. Cada tesoro que vos encontrás en el mapa... Cada cuatro... O sea, cada... Cada vez que encontrás un tes... Un... Esperá, perdón. Voy a empezar de nuevo. Cada vez que encontrás un tesoro, te va a dar una pieza de almacenamiento. Cuando conseguís cuatro, vas al NPC que corresponde, que es el que se encarga de administrar eso, tu mochila, y las canjeás por un espacio en la mochila. Es eso. Y ahí te lo explica Alex. Los mapas del tesoro si juntás ocho de cada región, te dan piezas de mejora, pero hay unos que pueden darte una montura, aunque es pura suerte. Eres grande, hermano, dice Ricardo Zamora. Gracias, Ricardo. Una duda. ¿Para qué sirven las MP Gold Heart? Eso es como medio extraño porque las jarras que están vacías de oro, vos tenés que llenarlas de oro. Por ejemplo, si tenés una vacía de 100.000 de oro, por ponerte un ejemplo, vos tenés que llenarlas de oro primero y después las canjeás con un vendedor por oro. Entonces, como que tiene ese funcionamiento. Es por si a otro personaje le querés pasar oro, se lo podés hacer a través de la jarra. Exacto, exactamente. Listo, dice Kian. Entonces, ahí después te aceptamos, Kian. Didier dice, otra pregunta. Como por qué muchos me preguntan y no he podido responder, ¿cómo hago para desvincular mi equipo de la cuenta para poder venderlo? ¿A dónde debo ir o qué debo hacer para este proceso? Gracias. Ahí está la pregunta de Didier. ¿Hay alguien acá que haya desvinculado equipo? No, pero el objetivo está un millón de StarCity en el mercado. No, no, no. Te invito. Lo puede StarCity con el vendedor de tiempo, el limitado. Ajá. Lo compras, es un cuadrito que tiene como si fuera una llavecita de infinito. Esa llavecita con ese te vas con el herrero, bueno, con el que te forja las armas y la opción de abajo es para desvincularlo y desvinculas el objeto. De hecho, te sirve mucho cuando ya subiste un objeto a leyenda, ya lo desvinculas y lo vendes por un precio mayor. Ahí tenés. Exactamente. Gracias, Ambi, eres muy gentil, no de nada, Didier. Entonces, ¿convendría llenarlas y venderlas en el mercado para conseguir StarCity? Dice Ricardo, en relación a las jarras de oro. ¿La jarra llena se puede vender en el mercado? No tengo dudas. Sí, se venden por StarCity. Sí, sí, se venden. Se venden. Se venden en el mercado por StarCity y, pues, sí te conviene, pero, pues, tienes que estar consiguiendo oro y oro y oro y oro. Pero, sí, sí. Gracias por la ayuda. ¿Tú qué piensas de los NPC que te mejoran las armas y equipo? Los llamados Master también te rompen equipo y es bastante jodido. Pero, los Masters, no, los Masters fallan. pero romperte el equipo, a mí nunca me pasó. Tenés que tener mucha mala suerte para que te pase eso. De hecho, no aparece la advertencia en el costadito. O sea, en la parte de arriba a la izquierda, cuando vas a mejorar, te pone, cuando vas al común, al herrero común, este, te dice que el equipo puede romperse o puede bajar un nivel de mejora en el caso de que falle. Pero el Master no te pone eso. O sea, no te dice ni que puede, ni que te va a bajar un nivel ni que puede romperse. Entonces, no sé si a vos te habrá pasado regularmente da más falla. Claro, sí, si se te rompió es mucha mala suerte. Lo que sí opino que me parece que eso lo tienen que arreglar. Porque no puede ser que el Maestro tenga el mismo porcentaje de fallo que el común. no puede ser. Falla demasiado. Falla más que copeta de feria. O sea, no es tan máster. Claro, porque tiene el mismo porcentaje de fallo que el común. Es bastante aprendiz. Vamos. ¿Qué pasó, Yola? El legendario estaba desfixado. A ver que comento alguna cosita más. Invítame al chat, dice Fallen. Ayer por eso se cayó el server porque no estuvo Yola. A ver, vamos a invitarlo al chat a Fallen que también se fue, boludo. ¿Qué onda? Se fueron todos. Ahora que ustedes que hablan del encantador, estuve viendo un post que pusieron en FEDU, bueno, una publicación que para una persona para llevar un arma mítico ocupó un millón doscientas mil starfish. No, 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 A ver, contesto algunas cosas o leo mejor dicho también algunas cositas más y ya le damos. Perdón, chicos, pero bueno. Panochita peluda y rica dice lo de las mejoras de armas y equipo está rotísimo ya que los masters también te rompen bastante equipo y es jodido conseguir advanced reperto. Sí, sí, es una carada. Yo, por suerte nunca me rompieron el equipo los maestros pero dice no me dejan los servidores en una hora como ayer a ver duró si es verdad duró un montón vamos a los comerciales gomita tutoriales mientras los 45 minutos regresa mientras se va al baño llega a la sección de mini guías tú sabes el bug del segundo voz dice Alexis cuál es el bug del segundo voz las excusas del agua pura próstata la vejez dice sí, sí, rompen equipo pero tienen que tener 5 bultos de sal encima para eso para que eso suceda le ha pasado conocido es muy salado sí, la verdad a mí todavía por suerte no me pasó pero bueno me desconectó el servidor y no me dejé entrar y el internet también me botó por eso fue tranquilo me quedé así los commons sí rompen equipo los commons sí pero los masters es más raro pero bueno a mí todavía no me pasó pero los commons sí te lo rompen eso seguro para ti qué clase es tu favorita y cuál no te gusta y por qué la clase favorita mía es el priest porque me parece muy divertida de jugar creo que tiene tiene capacidades de autosustentarse tiene muy buenas además está muy roto el hecho de que tengas que subir ataque para mejorar las curaciones con lo cual eso lo hace bastante roto digamos ah se metieron acá me dejaron afuera hijos de puta sí lee lee tranquilo los comentarios no es un trabajo es un cierto entonces me parece que es eso es divertido tienen curas que están tremendas el hecho de subir el ataque para mejorar las curas también ayuda a que sea un personaje bastante interesante no sólo para party sino para jugar en solitario y para personas que recién empiezan en el juego me parece que es el personaje ideal y es muy divertido yo lo estoy jugando tengo una priest ahí que estoy subiendo me parece realmente muy divertida de jugar y después en segundo lugar yo diría que el cruzado la clase que menos me gusta ¿Tienes un buffo especial? sí, sí, sí lo sigo a mí si te haces e-pin tenés más 100 de amor de la gente también eso eso no está en las estadísticas pero tenés un buff de encanto aceptame aceptame al club Kian te acepto después del directo porque ahora es como muy desprolijo meterme ahí tanto termina el directo y te prometo que te acepto entonces eso y la que menos me gusta tengo que probar el berserker todavía pero yo diría que la que menos me gusta de momento de lo que he probado es el hechicero es la que menos me gusta pero tengo que probar el berserker o sea que no creo que el berserker no me guste igual porque lo veo muy divertido de jugar pero de momento me parece que el hechicero es la que menos me gusta me parece incluso más frágil que el ranger todavía y pobre el vita puede ser muy poderoso pero siento que me estás diciendo que no, no, no puede ser muy poderoso y muy buen muy buen este personaje pero a mi particularmente no me convence mucho por el hecho de que es no sé siento que es una clase no necesariamente de las más sencillas y para para arrancar la historia del juego que hay muchas cosas que hay que hacerla solo ya si el ranger es una clase que está bien hace mucho daño pero también es muy muy frágil el hechicero me parece que bueno se la puede pasar todavía peor pero bueno nada es mi experiencia personal no estoy diciendo que sea una que acaba de más crees en un futuro que salga la versión para play 4 subtítulos españoles nuevas clases la verdad que no lo sé si saldrá para play 4 de momento yo creo que sí capaz que sí pero igual la verdad que no lo sé porque tampoco 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 hay tanta gente en comparación de las consolas vendidas de play 4 a las que pagan realmente play plus es muy poco el porcentaje eso por un lado y segundo que los servidores de play no son tan 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 buenos entonces yo no sé veo más factible que salen en tal caso en pc pero en play no lo sé de momento y para mí iban a salir ya en las nuevas habrá que esperar porque sí sí se mencionó que en series X iban a salir estaban trabajando de hecho estaban hablando que iban a aprovechar el Ray Tracing y que estaban contentos bla bla eso va a mejorar mucho y en relación a subtítulos en español yo siempre digo lo mismo en las opciones del juego tenés opciones de selección de idioma entonces yo intuyo que más adelante van a poner más idiomas ojalá entre esos idiomas hay que ser español yo no quiero ser nefasto pesimista pero me parece que estos juegos por ahí no tienen la suficiente potencia de público como para para hacer el pues Black Desert ya lo tradujeron y es parte de así como si pero Black Desert tiene una comunidad enorme un montón donde salió un montón de plataformas entonces es como que tenía además Black Desert vendió Black Desert lo que hizo fue vendió un montón lo que es lo del trailer y todo eso y a la hora de salir venía con un montón de cosas digamos a pensar valencia y todo eso venía con un montón de contenido y a su vez la carga gráfica y todo eso es como como que la gente lo esperaba y Black por ahí tiene tiene estas caídas que tuvo con la versión de PC entonces como que hay mucha gente que se bajó del tren de Black ¿Quién está sufriendo? ahí escucho unos unos gritos desconsolados ¿Quién sufre tanto? como dice Vomita si no sale en español yo particularmente no le veo tanto problema porque muchos chicos están jugando sin tener un nivel elevado de inglés y se deja jugar ahora si te interesa la historia y todo eso es como bueno ya ahí capaz estás más duro pero viste igual mi nivel de inglés es bastante bajo en comparación a lo que podría ser debería estudiar pero la historia es como que es tan simple que con imágenes ya te das cuenta que está pasando te das cuenta quién es el malo que pasó donde está la marca azul ahí vas y listo claro no pero además que se lo y ponele como un ejemplo más claro vos sabes y aprietas y aprietas y aprietas y ya te saltas todo no no yo las dejo las escenas ¿viste? cuando estoy en el centro de campaña son re valiosas te cuesta en un huevo hacer lo que a mí menos podés hacer por lo menos ver la escena a ver si en qué te costó tanto esfuerzo carísima la cinemática son en este juego sí, sí, sí pero eso ya no lo considero spoiler porque está al principio pero cuando aparece Gideon por primera vez ya sabe que es malo por lo que hace y sabes que que te salvan y que después tenés que volver a vengarte o a o a hacer justicia a lo que hicieron los malos entonces es como simplecito en ese tema pero que por otra parte si no jugás el tutorial no lo ves eso porque el juego te da la chance de jugar ese tutorial y si vos te lo saltás tampoco lo ves y no te enterás de nada entonces pero bueno por eso digo o sea yo no le veo tanto problema que me gustaría porque por una cuestión de defender el idioma o sea estamos hablando de que el idioma español sí, sí, sí nada además sería más cómodo de los más importantes a nivel mundial o sea el español no puede no estar por una cuestión de importancia del idioma pero pero también es cierto que se deja jugar ahí los voy leyendo el revienta culitos che, ¿qué pasa con esos nombres? la pana ¿cómo era? la panocha la panocha peluda el revienta culitos un saludo desde Argentina amigo eres un crack oye, te juego este juego no es pay to win ¿verdad? a mí no me lo parece porque tiene una teoría es es pay to win independiente de dónde lo mires pero como el juego está muy enfocado al PBE entonces es pay to pass porque pay to pass es muy secundario es muy secundario el PBE entonces no por ahora y bueno hoy nos tocó un caso que nos rompieron en el horto en el pantano pero es muy poco frecuente no sé más adelante y dependiendo de las políticas que vayan aplicando con la empresa del juego con lo que vende y con lo que beneficia pero no o sea como el juego se basa más en el PBE yo no lo considero pay to win o menos por ahora si yo tampoco y eso que tengo el PBE o sea todo lo que se puede comprar en el juego es que con dinero real después lo puede vender en el mercado entonces uno juntando a Starseed lo puede comprar y los precios no son tan alejados a lo que uno puede conseguir en el PBE comprar monturas de pago que están 70.000 Starseed y 70.000 Starseed en 3 días lo conseguí con un solo personaje si es cierto así que eso hay que ver bastante relajada y con respecto a las nuevas clases que me faltó responder eso nuevas clases yo creo que sí van a meter yo creo que sí porque de hecho te das cuenta en las pantallas de carga que era una de asesino que sí que hay muchas muchas veces en la pantalla de carga que aparece un personaje que es tipo asesino con dos espadas espadas a dos manos entonces a mí eso me da la pauta de que de que van a poner este clase nueva mi momento ha llegado me voy chicos nos vemos luego nos vemos Kian después te acepto al club saludos a todos los chicos igualmente te veo el lunes es muy diferente en la beta de PC es que es otro juego en realidad o sea a ver lo adaptaron a consolas y lo modificaron tiene algunas cosas similares pero hay otras cosas que no el mapa se conserva lo que es el plano del mapa digamos la ubicación de la ciudad y todo eso pero poligonalmente hablando digamos el diseño todo eso se hizo todo de cero de nuevo se achicaron zonas lo que tenía empecé antes que tenía zonas muy amplias muy abiertas y ahora por ahí son más pasadizos hay más detalles por ejemplo hay más árboles rocas como que está un poquito más reducido pero a su vez se agradece porque es como que toda parte del mapa es útil o sea antes por ahí uno se trepaba una montaña y veis una zona que estaba buenísima pero no había nada entonces era como para pasear nomás y era una zona muerta prácticamente acá dice Alberto dice yo me voy hace una semana y me puse en contacto con el soporte de Bandai lo curioso es que me respondieron muy rápido y hay una sección que dice Play 4 desactivada bueno capaz llega ojalá llegue si llega tienen que mejorar los servidores Play este juego lo descargué porque antes ya jugaba Black Desert que por cierto se le parece mucho yo diría que no no se le parece tanto de hecho este juego bueno se nota ahí un poquito de inspiración de la saga Soul en cuanto al combate es como que quisieron hacer un híbrido no es un action combat como Black Desert no para acá está recamuflado como que lo quisieron hacer un action combat pero no es un MMO tradicional de toda la vida con las clases limitadas y las skills limitadas digamos se tira enseguida y tiene su call down como lo clásico yo lo veo muy parecido a Final Fantasy 14 además está decirles chicos nada los que están en Youtube si quieren pasarse a Twitch que ahí lo van a ver sin demora porque el directo va casi a tiempo real en Twitch entonces no van a tener demora en las respuestas respecto a Youtube y todo eso y además unificamos con el resto de los chicos si quieren tienen cuenta quiero sangre dice es minero si estamos lo que pasa que después de la dungeon esa que hicimos estamos tratando de ir más tranqui y de paso responder preguntas ¿a una vez derrotaron al Emeraxia el dragón esqueleto? si yo todavía no el Bondragon el Bondragon si ya después yo lo que siento con respecto a Black Desert es que el combate en Black Desert está mucho más pulido más dinámico y acá lo que quisieron hacer es como dice Gomi como que hay más inspiración me parece a mí de Saga Soul lo que pasa que no le llegan a los talones porque acá pero bueno pasa que bueno viste como es la Saga Soul se basa mucho en el timing y en un MMO porque no pasan solamente en Black Desert pasan en Black Desert pasan un montón no podés hacer un juego basado en el timing un MMORPG porque tener pérdida de paquete constantemente viste entonces por ahí por eso dentro de todo viste que el juego está como medio como es como si quiso hacer un salto y se arrepintió ahí en el aire y como que no llega ni a un lado bueno compras el bono de Starseeds por el 40% bueno sabes cuál es otro tip muy bueno sumar los papiros que es lo que yo hago ahora yo tengo uno de 20 y uno de 40 con lo cual consigo 60% de Starseeds diarias chicos de verdad gracias por el apoyo gracias por todo en serio así que nada chau hasta otra gracias por ver gracias por ver Gracias.